hola chicos acá va a ser el ministro 2 1 aquí estábamos en sala rindole por equipos con el cani vamos a ver con la val sus dominio tenemos rachas de matar y el huaue y pues yo yo tengo esas rachas ya que no puedo ya que somos tres contra tres está un poquito apagado tengo unos ministros de élite vaya basura pero de la buena vamos por venir una vez nunca voy por b no yo lo rodeo estás donde yo iba para él pero salen ve la gente muerto alguien atrás aún adelante arriba 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 y no sé pero me cruce con uno que no quiero saber nada venga pase a ver partemos a tomemos el único que tiene b pero el equipo como que nos mata o no hace nada me mato con la m1 irons donde está para c otra vez cani yo tengo que vengué tiene algo raro o faltan 50 para que para no veas que somos dos drone yo no sé tú pero yo tengo mi dronecito que me mata con la m1 irons de 35 sanguinario me faltan unos poquitos puntos me estoy tomando el drone el drone está disparando no que 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 no tiene aimbot tengo ese cual la ni que que es pasó bueno Aquell no pero tú vas a mirar Vealo, y siguió campeando con Hagnabia Pero quien weon, quien? El Vladi Vladimir Putin? El Valdi y el Vladi Falta una puta bala weon Que AIM! Por favor La racha de que? No se pero estoy... La racha de 15 Marica, no, que lag Me mataron Que AIM pues tiene uno Pero es que se nota una veconorrea Va a tomar C solo No, esta era para Feroz Seguro Recuerda que atras que... Ay! Que el de la... Cripe como mujer marica Marica, nos están dominando Me dejó solo esta gran perra No, no tengo la fe Que asco de gente Lerdo Con Ninebot y campeando El Vladi es infeliz Shhh Pua! Pua! Que susto Mare que susto Que pasa Estaba un cinti Se va bien la vida Uff! Yo no se si se llega a descargar Esa vaina de hack Lo banean Vea estamos con MS, MS MSK o MS MSK digo Javiano No Otra No se si se llama a este otro Se me olvidó Puta ya Ya me la estoy uniendo Ponga el equipo que me ponen El otro equipo Vamos a por C Vamos a por C No lo cabas solo Puta Deje que matara mi pobre amigo Sincronizando Ya me la estoy uniendo No me cago en este triple Jue puta El rifle Valdai cabron de mierda Ese es el que tiene aimbot El Valdi No que es Si ese no tiene aimbot Más malo se piro Claro que si Ahorita vi la killcam Y vea Es re malo Es re malo Tiene el rifle es re malo Ahorita vi la killcam Y espere Y se Osea disparo y se giro Osea Es re malo Es re malo ese mano Me mato con un puñetazo Porque me la esquive Todas las balas de rifle Uff gracias Pero ahora si me esta dando lags pero de internet Si no se esta dando como tiro Si yo espero no se porque Ah tenia uno abajo Bueno 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 Me dio hitmarked ¿Ustedes esta en el otro equipo? El mio No se Pero es que esto sincroniza lo mas de bien 3 24 3 6 tomas 3 de ofensas El otro equipo esta re malo Osea Mi equipo esta re malo No que asco Veo 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 Otra vez respawno a este lado Que asco Que asco No me ni defiendan las banderas No me defiendan las banderas No me defiendan las banderas Ahora a ver Tomamos Charlie Nuestro UAV esta en línea El enemigo tiene A Charlie seguro Bron de asalto aliado en acción ¿Que la? ¿Ese se acodro o no fue el otro? No fue el otro No fue el otro Ostia Tomamos Bravo Osea Me voy para atrás y Y vuelve y se acuerda El enemigo tiene B No se ataque a la espera Pero Hey! Tomamos B Me voy a ir a la infeliz Este desarme es pero campero La madre que si sea Que? Que paso? Es que no se mueve ni esa bandera Pfff Yo que culpa tengo Estoy llegando a puro rifle Mira un racaito para ti Jajaja Esa racha de 15 del principio Sin marker me pegó uno Venga este piro que es Mierda Esh Ya me estaba quitando mi cosito Que refuerzos elite Me estaba quitando que animal Tomamos Bravo Y a este animal que hacía ahí gran puto Ni mata a esta gran perra Diga yo solo lo he matado a usted Se me ha matado todas las veces Hay alguien que tiene InBot y se nota una gono re Yo le dije Se nota Se nota De aquí a tu Marica no No mate a nadie Hubiera visto Osea Si ves este video Marica Queda Anonadao Anonada de MS Ah estaba arriba ahí saltando Hitmark Hitmark ¿Usted era el que esta al frente? No pues es No Ya estaba No No se Vea usted fue el que quedaba y si o que Ese no 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 yo estaba a la izquierda Osea es que ahí quedo Ahí quedo Ahí abajo Vea dos contra cuatro y sacamos la cara por el equipo Bueno chicos like fuerte y si les ha gustado esta partida bastante frenética En el principio un inexorable Después me saqué las rachas El canex pues me jodió la puta ya porque es un animal de montes Bueno Espero que les haya gustado el like por todos si les ha gustado Espero que se suscriban a mi canal si no lo están y hasta la próxima Adiós Les fíjense Chao No 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 No